Menor, yo a ti te decapito Voy a demostrar porque mi mente siempre yo a ti ejercito El pan es que yo en Trumpo y contra ti nunca compito Él se llama Acaprizay, pero porque Acaprizay pero lo tuyo es escrito Porque Acaprizay, lo tuyo es que es escrito Está bien, se la lacrío los panas, hasta pegaron gritos Pero está confundido en que lío te has metido Yo soy Acaprizay y este es el pollito pío Yo, yo, yo Por eso cuando a Trumpo le meto siempre con ganas Tú no le vueles mucho, siempre me pelas bananas Yo le meto en esta broma y mi ella sale en cana Al bicho parece un aborto, pero un aborto de iguana Un aborto de iguana, que un aborto de iguana Por la calva deberás usar a pura gonas planas Yo no sé si en esto que aterrice El señor con 15 años y ya sufro del calvicio Yo, 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 yo Por eso en esta broma nunca tengo presto barba Tú eres pequeño, así como una larva De pan es que yo canto en esta broma y la escarba A los ojos si la tengo más calva Y si la tengo ya más calva Mamacua te queda quieto y pegado Yo no sé si tienes un huevo tragandante en las nalgas Pero tú no me ganas ni que andes con el jurado No ando con el jurado Yo voy a demostrar que en esto siempre yo soy un pasado De pan es que yo en Trumpo en esta broma aniquilado Te escopias a Tazuma del movimiento manerao Del movimiento manerao Quédate quieto hermano, que esto si es improvisado Si hablamos de la estructura de pana soy un pasado Y tú quieres soltar rima y te queda todo pegado Yo, tú no te respetas Yo entro con esta broma y siempre suena muy boleto Yo le meto mucho rap que siempre metralleta Y el mismo ni en tu zona lo respeta Ay mira por eso es que de pana que más se aplica Yo no sé si en esto tú tienes rimas escritas Yo no sé si pareces una comiquita Tu culo en la lancha y yo en la rodilla Yo por eso cuando canto en esta broma siempre jodo Acafistai marico eso es jodo Yo lo mate y el siempre se cura con yodo Y tú mamacodo me pareces si afro Me pareces si afro Es para nada que yo me incomodo Tu no te ha visto en un espejo pedazo de pichón de loro Cada vez que yo tengo las rimas a ti te evaporo Yo por eso cuando canto en esta broma improvisé Yo te mato novato y te digo que es lo que es Por eso cuando canto en esta broma improvisé El representante de Valencia no me llega ni a los pies Ya te quiero que eso te lo mate Eso es pesado Espérense que es lo que es Por eso que en los lugares es donde la batalla Yo me pareces una rata con carares No, 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 no Por eso en esta broma si eres una puta Y sones le pone y aunque lo ejecuta Me pone que tu mente siempre es bruta Yo soy la rata y tu mamá la caga o cagaruta Caga o cagaruta esto es para ser inteligente Se trata de sacar las rimas aquí de la mente No sentir lo requiemes que tú tienes en el presentito Que haces así te estás elostrocutando en corriente Yo por eso cuando canto en esta broma soy un pral Lo que pasa es que hay tiros con cada coñazo como yaquitán Porque el pana yo siempre soy un MC Tienen los huesos pegados se parece a Brulis Los huesos pegados el pana es el normal Mírate tú carabina infernal Yo no sé que en esta vida es una vaina obvia No se parece mucho al cadáver de la novia Yo por eso cuando canto en esta broma siempre la contesto Yo le meto mucho en esta broma y nunca la apesto El pana es que yo canto en esta broma y te demuestro Cada vez vas a ser tú después de esto Cada vez vas a ser tú después de esto Gapos yo no tengo ningún parentesco Tú eres rapro ficticio eso de ventaje texto Y no tienes contenido nada ni si piensas Yo por eso cuando canto en esta broma yo soy un pral La letra en esta nunca se me van De pana es que suelto lírica como yaquitán Y que no tiene parecido y se parece al término clan Se parece por allá del siguiente término clan Pero que lo grita trágate una barra de fan Que si suena criminal de pana que el guía es propia Mi flow es mío es mío es mío pero tú eres copia Con tres minutos Con tres minutos